Muy buenos días querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque María Paula Romo, la emperatriz del mal, ex ministra de gobierno durante el periodo de Lenín Moreno, está aterrada del posible acercamiento de Novoa con el Correísmo, la saca ojos, anda preocupada y no ha podido pegar ojo, pues de que el Correísmo bromeara sobre un posible viaje de Daniel Novoa a Bélgica, puede ser una simple broma que al movimiento destruye de María Paula Romo, le cayó como balde de agua fría y es que según María Paula Romo lo dejarán gobernar a Daniel Novoa, pero todos sabemos cuáles son sus reales intereses, extorsionarlo con sacarle hasta el alma si se alinea con el Correísmo, la mamalucha iracunda ahora condiciona a Novita si es que pacta con Correa, ella prefiere el tongo y el reparto, lo de regalar hospitales y amenazar asambleístas con meterlos a cana o revelar sucios secretos escondidos es su mayor especialidad. En nuestra experiencia los acuerdos con el Correísmo pasan por la impunidad. Si el país quiere enfrentar el autoritarismo, los vínculos de la política con las mafias, si el país quiere construir un ambiente de inversión, de prosperidad, de paz, de convivencia, de vigencia del Estado de Derecho, entonces debe tomar posturas claras sobre estos temas. Y sobre todo, nosotros lo hemos dicho y lo repito con toda claridad, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, los acuerdos con el Correísmo pasan por la impunidad. Y para nosotros no hay futuro posible, no solamente para el gobierno, para el país no hay futuro posible si es que no terminamos con la impunidad que hoy reina en el Ecuador. Esta es probablemente la tarea más grande, el desafío más grande de una sociedad democrática y de la cultura que vive el país. Preguntémonos cuál es la cantidad, cuál es el porcentaje de resolución de homicidios que hoy tenemos en el país. ¿Cuántos sicariatos se resuelven en el país? Vamos a dejar en la impunidad los crímenes que marcan realmente la vida democrática del Ecuador, como el asesinato de Fernando Villavicencio, el del alcalde Intriago, el del general Gabela. Vamos a permitir que sobre esto se ponga el tiempo, el olvido. Nosotros creemos que no y por eso nuestra línea roja es el antagonismo con una fuerza política que creemos que representa esto contra lo que el país tiene que luchar. Patricio Carrillo, el descarado ministro del Interior, censurado por la Asamblea Nacional, ha vuelto a la contienda, logrando limpiarse el trasero con el dictamen legislativo, en gran parte gracias al Tribunal Contencioso Electoral. Esta calaña de mequetrefes sinvergüenzas no tuvieron remordimiento de conciencia a revelar que utilizaron el cafeteo de Fernando Villavicencio como parte de una estrategia para lograr que el correísmo no llegue a la presidencia. Sin embargo, como no le salió del todo bien, ahora se lamentan que el correísmo haya conseguido tantos escaños legislativos y por supuesto María Paula Romo está furiosa y no ve la hora de pactar con Daniel Novoa y de formar una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué opinan ustedes querido pueblo ecuatoriano? De esta señora, ¿hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que soportar a este tipo de personajes que lo único que hacen es ir a la Asamblea Nacional a calentar puestos, hacer amarres y chanchullos para gobernar con impunidad y además repartir hospitales y terminar de desvalejar a este Ecuador que ha sido históricamente empobrecido? Recuerden que la verdad no será libre. De esa revelación del domingo 8 de octubre, de la supuesta declaración del supuesto testigo protegido de que la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio salió del, entre comillas, gobierno de Correa, porque eso fue lo que publicó el colega y excandidato presidencial Cristian Zurita en su cuenta de Twitter. Mire Fabricio, yo creo que nosotros debemos tener una convención mejor de lo que es un Estado de Derecho y de cómo funciona un proceso. Una versión por sí sola no va a ser un mecanismo para que existan inmediatamente sentencias. Es una versión a la que en exocausal tienen que unirse evidencia física. Ahora, si alguien viene y entrega una información, esa información debe ser absolutamente procesada. No se puede descartar nada, mucho más aún en un caso tan grave como el magnicidio de Fernando Villavicencio. Pero justamente por esto que usted está señalando, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted no cree que fue muy mal manejado este tema ese domingo 8 de octubre? No, yo creo que siempre hay que mantener las distancias entre lo político y lo jurídico. Es bastante probable que eso fue utilizado con alguna otra finalidad. ¿Cuál finalidad? No por parte, con una finalidad de mediatizar, de escandalizar, como estamos acostumbrados en el país. Pero en la realidad yo creo que Ecuador debería interesarse en esa versión y estar atrás de los elementos físicos, de la evidencia física que le acompaña como nexo causal del tema. Yo estoy totalmente de acuerdo. El Ecuador tiene que interesarse en esa versión que tiene que ir acompañada de pruebas. Correcto.